Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Una mañana. La agenda de los medios y del mundo del arte estaba alborotada con el nuevo trabajo del famoso actor Engin Akiurek. Ese día, a primera hora de la mañana, hubo una noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales y sitios de noticias. El nuevo trabajo de Engin Akiurek había fascinado a la audiencia. Engin Akiurek finalmente había realizado su nuevo proyecto en el que había estado trabajando durante mucho tiempo. Akiurek, que se hizo un nombre tanto por sus trabajos anteriores como por su postura personal, creía que esta vez traería un nuevo aliento al mundo del arte. La noticia elogiaba el éxito y lo impresionante del nuevo trabajo de Engin Akiurek. Mientras los críticos apreciaban su talento y esfuerzo, sus fans contaban impacientes los días para ver su nuevo trabajo. El nuevo trabajo de Engin Akiurek influyó no solo en el mundo del arte sino también en las masas. Las plataformas de redes sociales se inundaron de comentarios positivos y me gusta de sus fans. Las acciones mostraron cuánto se habló y amó el nuevo trabajo de Engin Akiurek. Ese día, el nombre de Engin Akiurek se susurró en lo más alto del mundo del arte. Akiurek, quien una vez más demostró su talento y visión con su nuevo trabajo, llevó al público a un profundo viaje emocional. Su trabajo no fue solo una producción, sino también una historia que afectó profundamente a las personas y el poder del arte. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.